¡Eso sí! ¡Van a mis pecocho! ¡No van a la chín! ¡Porque carome seike y van a cheir! ¡Cantanay pa' papi! ¡Echo ven a ropa! ¡Cantanay pa' papi! ¡Echo ven a ropa! ¡Echo ven a ir tú lea! ¡Van a la chín pa' papi! ¡Echo ven a ir tú lea! ¡Van a no te guirte! ¡Van a la chín pa' papi! ¡Van a la chín pa' papi! ¡Van a la chín pa' papi! ¡Ahora sí, tenés ahí! ¡Vamos, Totora Alta! ¡Ahí está, Tampito con Loli! ¡Vamos, Tampito con Loli! ¡Ahora sí, nos avisamos! ¡Tampito con Loli! ¡Gracias por lo presente, amigo Loli! ¡A la bonita virgen de Asimilota! ¡Ahí está presente, Totora Alta! ¡Dejas a rezar! ¡Yo lo he hecho, santa! ¡De que pasen un ancho! ¡Vamos, Tampito con Loli! ¡Dejas a rezar! ¡Yo lo he hecho, santa! ¡De que pasen un ancho! ¡Ahora sí, con ese íbamos! ¡Ale con tu chapito, Totora Alta! ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!